De extremo a extremo Una noche no es más gente Porque para ser tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante Porque para ser tu amante Necesito mucho más No te vayas mi amor Quédate un poco más El día comenzó La noche quedó atrás Recién soy tu querer Quédate un poco más Quédate un poco más Quiero más que el querer No te vayas Una noche no es bastante Porque para ser tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante No te vayas No te vayas Una noche no es bastante Porque para ser tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante Que Dios bendiga a mi gente dominicana Una noche no es bastante Dame una noche más Yo te lo pido Cariño mío Por favor Dame una noche más Una noche no es bastante Dame una noche más Una noche no me basta Quiero mil noches Para poder deshaciar Cada extremo, extremo A irte a bailar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que viva la salsa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una noche no es bastante Dame una noche más Ven, entregate al amor Que nos queme la pasión Amada mía Y caruay A tu hijo Oh, oh, oh Oh, oh Una noche no es bastante Porque para ser tu amante Necesito mucho más Dice mi gente Una noche no es bastante Porque para ser Ay Amante Necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más De extremo a extremo Continúa disfrutando De la mejor salsa En de extremo a extremo Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Oh, oh Yo daría lo que nunca di Solo por acariciarte amor En silencio me deseo así Porque no eres mía Esperaré paciente en el de la escondida Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti El amante es en tu soledad Que algún día llegará Que viva República Dominicana Merengue 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 Norag stint Merengue 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 görengue Merengue Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar El cariño es como un amor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar ¡Que cante mi gente! 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 ¡Que cante mi gente!